...y comunidad. Antes cuando tú eras ministro de Medio Ambiente decíamos que el medio ambiente se estaba deteriorando. Hoy parece que las cosas son tan más difíciles. ¿Qué te puedes abordar sobre eso? Bueno, yo creo que la protección del medio ambiente es una obligación de todos los dominicanos y dominicanas, es una obligación del gobierno y es un sector, es un ministerio que debe ser atendido, debe ser dotado de los recursos necesarios, las personas deben tomar conciencia y la ley debe ser aplicada, de manera también que el que viole la ley reciba la conservancia. Mac Pui fue entrevistado este jueves cuando asistió a los velatorios de la señora Hortensia Mambrú, madre de Rafael Mambrú Sánchez, amigo suyo.